Un ciudadano de la tierra del alma resaltó la gestión y acción de la gobernadora del Valle en esta zona del departamento. Además aseguró que estas obras son el resultado del progreso que no debe terminar para Roldanillo. El líder social del municipio de Roldanillo exaltó las acciones que viene liderando Dilian Francisca Toro en esta zona del departamento. Pues la verdad es una gran gestión que se ha venido desarrollando por parte de la gobernadora. Pienso que ese sentido maternal que tienen las mujeres no lo pierden aún a pesar de estar en gobierno. Y podemos ver evidenciado un gran aporte que se ha realizado para nuestro municipio como las obras que se han entregado el día de hoy. Gracias también a la articulación entre la alcaldía municipal y la gobernación del Valle. Una muy buena gestión por parte de los dos mandatarios. Roldanillo no debe ser solo reconocido por el Mundial de Parapentismo o el Museo Rayo, sino por sus obras y otras acciones que deben trascender fronteras. Gran parte de las acciones que se realizan en infraestructura son necesarias, embellecen y mejoran el municipio. Estamos en un crecimiento direccionado al turismo. Muchos visitantes vienen de otros países cuando tenemos el campeonato de parapentismo. Y la idea es poderles brindar una muy buena imagen de lo que es Roldanillo. No solo ser reconocidos por el Museo Rayo, el arte, la cultura, sino también dar una buena imagen, una buena impresión en las obras que se entregan el día de hoy. Aseguró además que Roldanillo debe continuar con el progreso de estas obras, que la mandataria seccional ha entregado en esta población del norte del departamento. Por supuesto, el alcalde mismo lo ha mencionado. Hace falta un tramo que es la vía entrada a la unión a la avenida que se inauguró el día de hoy, la avenida del Río. Hacen falta también parques biosaludables que están proyectados como para la tercera edad y vendrán también otro tipo de ayudas empalmando con la próxima administración y el futuro gobernador debe hacer un muy buen trabajo con la administración para que esto tenga una continuidad y no se frene el progreso de nuestro municipio y de todo el departamento del Valle. ¡Gracias!